Para que todo el mundo lo sepa, que yo soy y por siempre seré tu preferida mi amor, mi viejita. Mujeres pasaron por tu vida, a todas ellas brindaste tu pasión, pero ninguna llegó hasta lo profundo, ninguna de ellas llegó a tu corazón. Mujeres pasaron por tu vida, a todas ellas brindaste tu pasión, pero ninguna de ellas brindaste tu pasión, pero ninguna de ellas brindaste tu pasión, pero ninguna de ellas brindaste tu pasión. Mujeres pasaron por tu vida, a todas ellas brindaste tu pasión, pero ninguna de ellas brindaste tu pasión, pero ninguna de ellas brindaste tu pasión. Música Si algún día tú piensas en cambiarme, no te preocupes, eso no podrá ser, habrá mejores, tú pensarás muy lindas, pero ninguna será mejor que yo. Música Música Yo soy tu preferida mi vida, la dueña de tu amor, yo soy a quien tú amas papito, con todo el corazón. Música 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 Yo soy tu preferida mi vida, la dueña de tu amor, yo soy a quien tú amas papito, con todo el corazón. Música 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 ¡Se acabó!